Muy buena gente, aquí estamos en F4Speed Shift. Otro juegazo. Hoy no lo he probado, la verdad. He hecho el perfil un poco más. He puesto el perfil y que ni empezaba ninguna carrera ni nada. Seguramente lo tengo que bajar porque creo que esto está al máximo de serie. No hay gráficos. Ventana no. Esto no se que es. Vamos a dejar en medio. Los mejores pilotos. Los coches más potentes. Las apuestas por todo lo alto. Solo los pilotos con más talento consiguen llegar al NFS World Tour. Tienes que demostrar lo que vales cuanto antes. No te rindas nunca. Perfecciona tu habilidad y pon la prueba para avanzar de nivel. Competirás en circuitos de fama mundial. Accederás a nuevas competiciones y pilotarás los coches más codiciados del planeta. Tu objetivo y destino final es el NFS World Tour. Solo los mejores pilotos del mundo podrán luchar por el campeonato. Ante nosotros tenemos una oportunidad única. Hemos garantizado un coche para la carrera de Bram Hatch. Este es el primer paso de tu camino hacia el NFS World Tour. Vamos a por todas. A ver como no tira esto. Yo creo que me lo va a tener que correr en mínima. Pero bueno, siendo de 360. Demuestro lo que podemos hacer con él, ¿vale? Vale, parece que es nuestro turno de prueba. Es nuestra oportunidad para tener todo arreglado antes de la carrera de esta tarde. Oh, esto lo ha dado. Bien, estamos grabando la telemetría. Da una vuelta y ajustaremos los arreglajes. Si lo vamos que va a bajar un poquillo. No puedo salir, tío. Bien, quiero que pilotes como lo has hecho siempre en estos casos. Sin grabar seguro que me lo tiraría bien, pero es que grabando me baja bastante. ¿Qué tal esos arreglajes? Los confirmamos o te harás otra vuelta. Vamos a poner en las medias y no pierdo toda la gracia. A ver si me deja salir al menú ahora. Cuanto metan coche seguro voy todo lagado. Esta es tu oportunidad. De tu rendimiento depende el dinero que tendremos para comprar un coche. No tendremos más que una oportunidad para ganar dinero, así que aprovéchala. Decido a por el podio. Bueno, no me deja salir, tío. 10 segundos y arrancamos. Mantén la concentración y lo harás bien. Buena suerte, allá vamos. Me relletezamos. Me relletezamos. Me relletezamos. Me relletezamos. me relletezamos. Buscock, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por poco no me lo tira. Me lo tira pero me noto un poco lagado. Qué pena. Yo pensaba que sí que lo tiraría. Parece que ahora iremos al extranjero. Compartiremos en circuitos urbanos muy estrechos y en recintos muy rápidos y técnicos. Te he inscrito en una serie de pruebas que supondrán todo un reto para tu pilotaje. Te medirás con grandes pilotos. Puedes competir contra ti mismo y pulir tu estilo de pilotaje. Piensa en el premio final. Hay que progresar a distintos niveles. Recuerda. El objetivo final es el NFS World Tour y el campeonato. La verdad es que vaya jugazo. Gracias a tus victorias en carrera disponemos de algo de dinero para continuar. Así que consigamos un nuevo coche. Bien. Podemos gastarnos todo el dinero en un coche o reservar algo para mejoras posteriores. Y recuerda que no todos los coches llevan nitroso ni todos pueden competir en pruebas de drift. Recuerda también que solo algunos coches se pueden convertir en taller. Sirocco ya. Yo creo que el mejor para empezar era el Audi. S4. Tiene más manejo. A la velocidad. ¡No jodas! ¿Cuánto tengo? 42.000. El S3. Bien, buena elección. Para empezar competiremos en carreras de nivel 1. Si conseguimos suficientes estrellas en estas carreras podremos desbloquear más pruebas. Ganar estrellas nos ayudará también a acceder a un mayor nivel de competición en el nivel 2. Y ya vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 el coche. Lo voy a intentar dejar así, que por lo menos las texturas se vean bien. Tengo que reiniciarlo. Bueno, al menos este gameplay lo haré con los gráficos que hay e iré tirando. Bien, vamos allá, socio. Ahora descubriremos qué clase de piloto eres. Puedes adoptar un estilo agresivo. O ser más preciso. Sea como sea, te puntuarán y analizarán por la actitud que demuestres sobre el asfalto. Cuantos más puntos ganes, más rápido se elevará el perfil de piloto. Tienes que conseguir estrellas para desbloquear niveles y optar al campeonato. Pero no olvides que no hay por qué ganar siempre. Un puesto en el podio sirve para sumar puntos. Puedes conseguir estrellas completando objetivos de puntos de perfil y de bonificación. Hay muchas formas de progresar en el modo historia. Te etiquetarán por tu forma de pilotar. Tienes que ganar estrellas suficientes para alcanzar el NFS World Tour. Vamos allá, veamos qué clase de piloto eres. Soy un piloto lagado. La verdad es que dentro de lo que cabe tampoco va mal más. Me lo esperaba, yo qué sé. Al tope estaba claro que me iba a ir lagado, pero a medio pensaba me lo iba a tirar bien. Verde, vamos, vamos. Muy bien. Al ganar estrellas avanzamos un escalón hacia el World Tour. Consigue más para desbloquear niveles y pruebas de competición. Bien. Acabas de cargar al máximo tu indicador de puntos de perfil. Realiza más maniobras para doblar tu puntuación. Deprisa, porque no dura mucho. Deprisa, porque no dura mucho. ¿De acuerdo? Deprisa, porque no dura mucho. Bueno, seguramente si le bajara la calidad del vídeo podría jugarlo bien. Pero claro, tengo que bajarle la calidad del vídeo ahí, el rollo, es que grabo a 1080, seguramente vosotros lo veáis bien, no veáis los lagazos, porque cuando grabo se ve mejor que cuando estoy jugando. Bueno. Bueno. Buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cada uno es una historia, uno corre más y el otro va mejor por las curvas, siempre es lo mismo. Es como suena el bicho. No lo dudes que lo haré. Que vaya juegazo el Unsheet este día. No se que le ha pasado. No se que le ha pasado. Esto es lo que cabe, tampoco me esta yendo tan mal el juego. Eso si que estaba mal hecho que te salias y te lo contaba como lo habias cortado. ¿Tápidos no? ¿Tápidos no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dime money, dime money. Gracias. Gracias. Ya me he motivado. La verdad es que este juego es un juegazo en su época. 2 segundos y no perder. Supera a uno de estos 3 tiempos y has podido. Buen día es un juegazo. Bien allá vamos. Verde acelera acelera vamos. Vamos. Es un Mazda MX-5 con asteroides porque no ves como suena. Adiós. No figural. Y no perder. Mira certification. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vaya cagada. Que pillan las curvas más raras. Gracias. 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 Nos vemos.